Las águilas de la América siguen intratables arrasando a todo rival que se atraviesa en su camino, ganando en esta ocasión a unos tigres que si bien por algunos momentos hicieron sufrir al equipo de Tan Ortiz, estos supieron resolver el juego a través de un jugador clave como lo es Alejandro Sendejas. El liderato general y un acumulo de 7 juegos consecutivos con victoria es lo que las águilas consiguieron al silbatazo final de su partido, teniendo como logro colateral de todo esto el ampliar su dominio sobre los tigres a 7 juegos seguidos venciéndolos. Por quinto partido consecutivo, las chivas pudieron sacar algún punto de su respectivo partido, y aunque en esta ocasión no pudieron ampliar su racha de victorias en contra del Toluca, esa unidad es utilidad del rebaño para afianzarse medianamente en la general, encontrándose a solo un punto de la séptima posición que hoy lo pertenece a Necaxa y aventajando un par de oportunidades al doceavo que es Juárez. Los empates y los errores por balón elevado siguen acompañando a la franja partido tras partido, siendo Querétaro solo un equipo más en esa extensa lista que no puede ganar al Puebla, o bien, que el Puebla no puede vencer. A contrario de otros empates, el de este cotejo se sintió un poco más cercano a una victoria y no solo por remontar ese 1-0 en contra, sino también por ese gol mal anulado por el barrio el árbitro central ya sobre los segundos finales del encuentro. La reivindicación cementera en manos del potro Gutiérrez parecía funcionar luego de ese triunfo en casa ante el Querétaro, pues en su visita a Juárez, el 2-0 era la prueba de ello hasta que llegaron los minutos finales donde permitieron a los fronterizos tomar el control del juego, teniendo sus consecuencias rápidamente con los goles del escano y machis que marcaron el 2-2 en el electrónico, firmando así el técnico interino cementero su primer cruzazuleada del torneo. El imparable Santos Laguna tuvo un complicado juego ante unos tusos del Pachuca que de igual forma venían enrachados y concede un nuevo triunfo que los metiera entre los primeros lugares del campeonato, logrando su cometido los hidalguenses al imponerse por marcador de dos goles a cero, situación que relegó a los guerreros hasta la cuarta casilla, mientras que ellos se situaron una posición por encima de estos. El equipo más indescifrable del torneo que es el Necaxa, se midió en esta fecha ante un león en crisis de resultados, saltando a la cancha esos hidrocálidos imparables que dominaron a una fiera que solo vio como perforaban en tres ocasiones su meta, encontrando sobre el agregado un par de goles que maquillaron un desastroso juego esmeralda, mismo que hoy los tiene incluso fuera del repechaje. En el duelo de sotaneros, tanto Atlas como Pumas buscaron llevarse las tres unidades que lo sacara del fondo de la general para reaparecer dentro de los equipos que luchan por el repechaje, pero lamentablemente, su mal funcionamiento dentro del terreno de juego impidió que alguno de los dos fuera capaz de anotar siquiera en una ocasión, consumándose un empate que de nada le sirve al quedarse en el mismo lugar que ocupaban antes de dar comienzo el partido. El colchón de puntos generado por Monterrey parece haber llegado a su límite, y los malos resultados han empezado a mermar a un equipo que en esta ocasión no pudo vencer ante su gente al Mazatlán, dejando sobre el camino puntos importantes que hoy los tienen por debajo de la América que llegó a 25 unidades. El empate a ceros no ayudó para nada a unos mazatlecos que buscaban meterse entre los primeros 12, mientras que la pandilla no pudo mantener una semana más ese liderato que hoy le pertenece al azul crema. En la lucha por no permanecer entre los últimos clasificados al repechaje y aspirar a la zona media de la tabla, tanto Xuelos de Tijuana y Atlético de San Luis dieron un juego para el olvido que concluyó con un 0-0. El escenario no pinta nada bien para estas dos instituciones, que para estar mejor posicionados que los sotaneros, la diferencia de puntos es mínima, pudiendo caer ellos en esa zona de mantener el nivel mostrado durante su partido, informó para Imagen Poblana, Alejandro Bravo.